¡Hola gente bella! Después de los vídeos de las maduritas he recibido un montón de comentarios y por privado se ha puesto mucha gente conmigo en contacto. Haciéndome las preguntas y como se ha repetido unas cuantas, os voy a contestar con este vídeo. Fijaros, vamos a ver el nivel psicológico un poco y vamos a ver quién gana en estas relaciones. Si salen compensadas, si hay 50-50, que gana el hombre, gana mujer, y vamos a ver por qué los jóvenes prefieren las maduritas y por qué las maduritas prefieren a los jóvenes. ¿Qué es lo que ocurre? Y os voy a contar una cosita más. En mi opinión, en mi propia opinión, al final del vídeo os cuento qué es lo que yo opino sobre los temas de las maduritas. Bueno, y los maduritos. Vamos a ver, cuando un chico busca una madurita es no porque... Bueno, porque puede estar de moda también, pero le tiene que vibrar con él. Y normalmente las vibraciones, ¿a qué se deben? Se debe que a lo mejor él de chico, de joven, de pequeñito, no ha obtenido lo suficiente mimitos y cariño de su mamá. Lo cual una persona madurita, una mujer madurita, le puede proporcionar. Es decir, busca algo que tiene carencias, ¿no? Eso puede ser un motivo. Segundo motivo puede ser el nivel económico, que no lo vamos a evitar porque he recibido... Es que me hace mucha gracia, me ha hecho reír y todo. Hay comentarios y hay hombres que me dicen, Es que conozco casos que la mujer fue utilizada por el chico joven y lo que quería era su dinero. Oigan, no vamos a engañarnos, ¿vale? Porque hay que ser muy tonta, muy tonta, muy tonta, que cuando estás con un chico y él no pone ni un duro, en la que estás poniendo tú todo el dinero y tú no te das cuenta que él lo que quiere es la pasta. Ahora, si te proporciona placer y te recompensa, pues ya está, no te pongas luego los ojos como los platos diciendo, Es que él me utilizaba. No, 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 no. Es que cuando tienes 20 te pueden engañar, pero cuando tienes 40 es mucho más difícil. No vas a echar la culpa a los chicos jóvenes porque cada uno en estas relaciones busca lo que necesita. Vamos a entender esto porque es muy sencillo. Entonces, el chico joven busca una mamacita, una mamacita que le proporciona algo de estabilidad también. Y estas mujeres normalmente después de 40, están como, estamos hablando de que saben lo que quieren, es que hay preguntas, dice, ¿cuándo saben lo que quieren qué es? Porque es que lo tiene claro, dice, yo estoy con este porque quiero sexo. O porque quiero cuidar y mimar porque no tengo mis propios hijos, o porque mis hijos son grandes, o porque me apetece ser mamacita, o me apetece ser maestra, o porque me mola. La mujer persigue sus historias, sus motivos, entonces vamos a ser sinceros en las relaciones, no vamos a engañarnos. No vamos a echar la culpa que alguien utiliza a alguien. Cuando hacemos algo es porque nos compensa, no hay que engañar y no intentar engañar. Si os engañáis, si se llama autoengaño, es porque a vosotros os apetece. ¿Qué es lo que saca la mujer madurita de una relación con un chico joven? Es muy sencillo. Saca el sexo, el sexo proporciona endorfinas, endorfinas proporciona juventud, las hormonas a nivel impresionante, y la mujer, claro, claro que disfruta, porque no, tiene un cuerpecito joven a su lado, y le sube la autoestima también. Si la mujer realmente tiene autoestima un poquito tocado, y tiene a su lado un chico joven, dice, wow, es que fijaros lo que tengo, un bomboncito, el presume. Y por cierto, eso es lo mismo también le puedo aportar a los hombres, ¿vale? No os enfadéis, porque es en forma generalizada, pero por su mayoría, los hombres que le falta la autoestima, le mola a las jovencitas. No vamos a hablar luego del cuerpo, bla, 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 porque hay un puntito que en muchas ocasiones es inconsciente, ¿vale? El hombre que le falta el poderío propio, cuando está con una jovencita, un piboncito, dice, mira qué bombón tengo, ¿no? O sea, yo valgo, ¿no? Es como que aquí lo estoy demostrando, ¿no? Ahora, me vais a poner un montón de comentarios, poner, me encanta que os manifestáis. Cada uno de vosotros tiene que tener vuestras propias opiniones, pero ponerme argumentos. No me vale que estéis ahí con una frase, no estoy de acuerdo contigo. Esta frase no me vale. A ver, hay que estudiar, hay que mirar, hay que observar, hay que hablar. Todo esto, luego se hace resumen. No, es que no estoy de acuerdo, punto, pelota. No, no, pon porque no estás de acuerdo. Bueno, seguimos. Entonces, yo, en mi opinión, las maduritas, las que sacan el provecho también. Para mi gusto, se cambia muchísimo el papel. ¿Por qué? Porque cuando estás con una madurita, ella se apechuga con muchas cosas. Porque normalmente el plano económico está bastante estable. Entonces, claro, es como que es más fácil la vida con una madurita. Porque las cosas están como más estables, ¿no? Entonces, esto es fantástico para una relación. Pero, en mi gusto, para mi gusto, el hombre, que es el pilar, ¿no? O sea, es como, pilar, quiere decir, que proporciona seguridad y protección, es el hombre. Entonces, un jovencito, es difícil que le puedas dar este papel, aunque hay también. Entonces, aquí es como, mmm, se desequilibra un poquito lo que es el tema de pareja, para mi gusto. Y ahora, una cosita más. A ver, yo tengo dos amigas que cuento uno de los vídeos. Una se ha casado con uno que es siete años más joven que ella. Un fantástico matrimonio. Están re que te felices. Y otra que es nueve años. Y, para estos dos hombres, mis amigas no son maduritas. Están en el mismo nivel. Le ven como por igual. Y os explico por qué. Cuando hay mucha diferencia de edad, estamos hablando de las generaciones distintas. Educación distinta. Punto de vista diferente. Experiencias diferentes. Entonces, ahora es muy fácil y podéis visualizar. Yo estoy hablando con un chico de 30 años. Yo tengo 40 y tantos. Entonces, yo tengo con 40 y tantos un camino largo de experiencias. Unos hábitos diferentes. Una visión de la vida distinta. Y un chico de 30, lo que a él le corresponde en este momento. Yo no puedo exigir de este hombre que piense como yo. Que ve las cosas como yo. Que se comporte parecido a lo que como yo veo las cosas. Porque estamos hablando de las generaciones diferentes. Estamos hablando que a él le falta mucho camino por recorrer. Y lo que no podemos es exigir de las parejas que estamos que piensen como nosotros. O que lleguen de prisa, de golpe, porrazo, al nuestro nivel. No podemos. Entonces, para mí, más de 10 años, ese es alto pilotaje. Más de 10 años de diferencia es cuando ya estamos hablando de mucha diferencia, probablemente, de visión de la vida, de comportamiento. De, bueno, pues eso, de experiencias, de lo que sea la pareja para mí. Da igual si sean 10 años de diferencia, 7, 6, etc. Hombre, mujer, no tiene importancia. En cuanto, una cabecita está bien, pero dos cabecitas es mucho mejor. Pero estas dos cabecitas tienen que aportar por igual. Aportar quiere decir tener unas visiones parecidas. Pensar muy similar. Porque no sirve que yo intento transmitir algo a un chico de 30 años que no habla mi idioma. No habla. Y es que lo entiendo porque no puede hablar. Yo con 30 años hablaba su idioma, pero ahora con 40 y tantos yo hablo otro idioma. Entonces, aquí, mirar siempre. ¿Os compensa o no os compensa? ¿Queréis ser maestras o maestros? ¿O realmente preferís tener a alguien por igual? Y aquí ya que si está de moda y tal, y luego las historias estas autoengaños, chicos y chicas, no nos vamos a engañarnos. Si estamos con alguien es porque nos compensa. Y con todo esto, espero que os ha contestado, espero que os ha servido y sobre todo, como siempre, hagáis lo que hagáis en nuestra vida, no hagáis daño a nadie y os quiero ver felices. Adiós.